Listo. Pues, buenas tardes y bienvenidos a ustedes por aquí a la segunda sesión. Pues espero que el día de hoy, aunque sea algo que hayan aprendido. Pues vamos a seguir con esto. Vamos a hacer algunas cositas, bueno, a checar algunas cositas y pues al final vamos a hacer un pequeño, como ya saben, común en el canal, pues vamos a hacer unos pequeños quiz, un pequeño quiz básicamente sobre esto y pues ya para que mínimo se lleven algo aprendido en este pequeño curso, pequeño curso plática que estamos llevando, ¿vale? Este, pues sin más, este, ayer estábamos viendo, ¿no? Estos planos así, este, el plano de una, bueno, les había comentado que era una oficina, pero pues es de una, era, es de una plaza, ¿no? Que este, que pues no, no, no tiene, este, me había confundido, pero pues este, sí es de, compuesta por marcos de concreto. Este, este, y este es lo que veíamos ayer, ¿no? Más adelante, más al ratito, vamos a ver lo que es este, un plano de, de mampostería. Vamos a ver que son muy, cosas muy similares y, y pues eso les va a facilitar para pues que ustedes, este, sigan interpretando este tipo de planos que pues como vieron no es tan complicado, solo es simplemente hay que, pues como que encontrarle la manera, ¿no? De, de poder interpretarlos y, pues probablemente si nos dé tiempo, pues vemos aunque sea un, un, un pequeño planito de, de alguna estructura de acero para que pues lo puedan observar como, como son estos tipos de planos, ¿no? Entonces vamos a, a continuar, este, pues habíamos visto las, las contratrades y pues nos quedaban los, los, los planos de los cortes y el plano de la bañilería, que el plano de la bañilería lo vamos a, a complementar con un, un plano de una casa de mampostería. Bueno, no era una casa, es una oficina, pero está hecha de mampostería, entonces pues nos va a servir también bastante, ¿vale? Entonces, continuando con esta parte de los cortes, les decía, es importante que, pues los, este, pues que, si, si nosotros lo estamos haciendo, pues que pongamos cortes y si nosotros solo lo estamos viendo, pues que veamos en los cortes, ¿no? Porque, eh, los cortes pues dan información muy, muy importante y como les decía, a veces no es lo mismo ver un corte en tres, en dos dimensiones visto, este, en planta a un corte que igual es de dos dimensiones, pero ya es una, una, este, eh, una elevación, ¿vale? Entonces, aquí vamos a iniciar el día de hoy con los cortesillos y, este, y después pues con eso, ¿no? Bueno, principalmente en los cortes, eso es importante, vamos a ver, eh, básicamente el sistema de losa que va a usar, en este caso, pues vemos que es, este, losas, este, de losas aligeradas que le llaman o losas, este, encacetonadas que, pues, los ven así, básicamente esta es su representación, esos cuadros, esos vacíos que están, pues son donde van los, eh, los uniceles o ya sea, a veces lo ponen de bloc, a veces, eh, le ponen de tabique, este, el chiste es que esta es su representación y lo oscurito, pues es claramente, pues el concreto, ¿no? lo que, lo que realmente trabaja en este tipo, en ese sistema de piso este, entonces, lo que vamos a ver y lo que nos interesa de todas las cosas, pues van a ser las elevaciones, ¿no? los, eh, los niveles de piso, ¿no? que aquí, ah, bueno, aquí, ah, esto mide 380, ah, bueno entonces, entonces nos vamos para aquí arriba ah, bueno, este mide 790 y así eso es un dato muy importante que nos sirve pues para dimensionar lo que estamos viendo o lo que se va a construir, ¿no? en este caso, si ven, eh, lo que divide en este caso son muros, ¿no? eh, en este caso las columnas, no, vamos a ver pocas porque, pues quizás el corte no pasó mero en una columna este, pero no significa que no haya columna sino que quizás el corte pasó en un punto donde no, solo cortó los puros muros y, pues, no se ven columnas hagan de cuenta que que de este plano, pues, se cortó justamente a la mitad aquí en esta, donde está el eje del cursor y, pues, obviamente y claramente claramente y claramente, este, pues, no no hay, este, no hay ninguna columna hay puro muro y corta puro muro y corta quizás las, 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 este bueno, en este caso es el de cimentación serían las contratraves y en su defecto las traves, ¿no? las traves que están por acá que, en este caso las traves, pues, están aquí en este lado vean estas que están de este lado y forman los cuadritos, ¿no? aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra aquí hay otra y y así, ¿no? entonces, les decía ese corte es muy probable que esté por acá en medio por eso es que no vemos vemos columnas o algún ese, algún otro 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 elemento ¿vale? entonces, aquí estos sí son los muros y, pues, lo podemos ver fácilmente, ¿no? pues, este este es el el tabique el block y este que está en medio pues, es la mezclita ¿no? entonces podemos ver claramente que es un muro, ¿no? pues, obviamente no es un muro visto así, este normal como quizás lo hemos visto en algunas imágenes sino es un corte entonces vemos otros elementos que es esta CC y esta CC y eso lo vamos a ver más común en mampostería en este en cuestiones de de albañilería en esta en esta específicamente esto que nos está diciendo la CC lo vamos a conocer como cadena de cerramiento les decía que las cadenas los podemos llamar también dalas este entonces podemos encontrar las cadenas como cadenas de cerramiento o dalas de cerramiento entonces resumiendo esto pues, podemos encontrar esos mismos elementos con dos diferentes este dos diferentes nombres o dos diferentes nomenclaturas puede ser que diga CC como lo estamos viendo acá o puede ser que simplemente diga DC que también va a ser una dala de cimentación vale entonces ahí para que lo tengamos y lo recordemos en la cadena y dala son lo mismo el nombre es este solo varía pues dependiendo este como ustedes lo representen entonces ahí tenemos esas famosas cadenas de cerramiento que quizá en una casita en una casita de dos niveles de un nivel casitas normales la cadena de cerramiento lo veamos a una altura diferente a la que está aquí podemos verlo a una altura de la puerta en la puertecita ahí está la cadena de cerramiento sin embargo aquí como son muros podríamos llamarle muros divisorios este que no están aportando estructuralmente nada pues se optó por ponerle las cadenas de cerramiento humero en medio y ponerle dos cadenas de cerramiento una hasta arriba pegada a la viga y una en medio pues este este pues ahora sí literalmente en medio del muro este es importante estos elementos pues porque son parte importante de un muro porque lo confinan aunque específicamente en esta parte les decía que no están trabajando como tal entonces esto podemos encontrar en los cortes les decía las alturas son importantes pues esto recordando también pues esto lo puede hacer un arquitecto te lo te lo da con todo el plano arquitectónico también deben de venir los cortes y ya pues nosotros como como propuesta estructural pues vamos a ir rellenando los espacios y vamos a ir proponiendo lo que lo que realmente le realmente va ¿no? y vemos las travesitas aquí aquí una T2 este aquí otra vez otra T2 aquí vemos T2 todavía T2 T2 y así eso sí no se olviden que en los cortes también debemos de ponerle la nomenclatura para saber qué tipo de viga es o de trave que estamos observando ¿no? les digo como intérpretes hagan de cuenta ustedes si hacen el plano sientan como si ustedes lo mismo lo van a leer entonces ¿qué pasa si aquí no hay nombre? pues tendría yo que el corte es el eje H y se tienen que ir otra vez acá a ver qué traves es la T2 entonces por eso es importante que aquí aunque sea repetitivo pues lo volvamos a poner y como ustedes interpretan pues más fácil ¿no? T2 ya sé cuál es la T2 ¿vale? y así con lo demás miren esta T5 aquí otras cadenitas que más más este más adelante en el de manposería pues lo vamos a ver más claramente aquí lo tenemos y ahora sí aquí sí aparece una columnita esta posiblemente sí pasa en el corte y pues ahí la vemos ¿no? en este caso de representación hablando hablando de y cómo lo represento pues no hay mucha ciencia tampoco los muros pues ya lo vieron es dibujarlo literalmente como si fuera un muro un muro cortado sus bloques y su y su y su y su su mezcla este no no hay detalles hay muchas formas de representarlo no exactamente así como está aquí este pues hay muchas formas y las columnas pues esas pues solo su sección no hay no hay como que una ciencia así muy muy este muy específica que diga no tienes que dibujarlo así ¿no? pues es solo la sección y su eje que está en medio ¿no? no hay no hay este no hay ningún secreto por ahí y lo demás este lo demás si lo ven los tinacos y todo eso como que está con un color así como que eh como que más tenue más este más más bajito para que pues lo lo principante lo principal o el protagonista pues sean los elementos estructurales y por eso mismo los colores también para que pues sean resalten más y pues se pueda observar claramente ¿no? claramente desde aquí puedo ver ah son muros y eso es la losa encasetonada ¿no? y ya con eso pues ya me sirve mucho el corte ¿vale? ahora sí ese es el corte el corte más largo ahora vamos a un cortecito bueno que igual está largo pero está en otro sentido y aquí lo vemos es exactamente lo mismo nos indica lo mismo cortes y los elementos la losita el muro y en este caso creo que no hay ninguna columna bueno no pasa ninguna columna pero pues es es por el corte ¿vale? no es porque no existe ¿vale? y lo mismo este las las medidas los los en este caso pues los tinacos todo eso es extra incluso pues eh no es necesario pero pues para darle como que un poquito más de más de realismo al dibujo pues que vayan ahí ¿no? y para más que nada también estructuralmente pues para ver que bajan o que están específicamente sobre una trabe o sobre un muro ¿no? para para este ver que pues está correctamente ubicado y no está mero en medio de la losa que puede llegar incluso a deflectar la losa si no está bien diseñada y aquí adicionalmente tenemos otros detalles en este caso son detalles este de cimentación este les decía que a veces este hay detalles especiales que pues se necesitan y pues en este caso se necesitan poner o en otro plano diferente o en alguno de los planos que están acá ¿no? si aquí hubiéramos puesto puro corte pues como que quedaría un poco vacío ¿no? el plano entonces pues para aprovechar esos espacios pues aquí pusieron un detalle de la cimentación que en este caso me están indicando que es como un escalón de la losa de cimentación es decir la losa no va realmente en un mismo plano sino como que hay un escaloncillo entonces pues hay que ver cómo solucionar eso ¿no? o cómo cómo lo enfrento ¿no? y pues aquí ya nos traen el armado ah entonces así y ya pues el constructor la persona que lo va a hacer pues ya va a saber cómo cómo hacerlo ¿no? este es un detalle este les digo van a encontrar lo mismo el armado así como les decía varillas el número y arroba que es a cada y el número ¿no? a cada cuánto va esto les decía lo van a encontrar este muy seguido porque pues son elementos de concreto y todos estos llevan armados ahí lo tenemos y aquí abajito vean es otro detalle es un detalle número dos de cimentación y dice que es un muro de contención de acuerdo a la pendiente natural del terreno a veces es necesario poner este muros este muros que soporten algún algún terreno que pues está está sobre sobre esta parte y pues se necesita ¿no? entonces aquí hay un hay un detalle donde el el nivel del terreno natural pues obliga a que a que pues exista ese ese pequeño este pequeño detalle este pequeño muro de contención ¿no? y pues pues esto estos son los detalles a los que me refería con con detalles especiales o con detalles que pues realmente uno uno se pregunta se pregunta ¿no? este y aquí cómo le hago y aquí este pues no sé en este caso que es un muro ¿no? pues ah no pues mi nivel de terreno queda así ¿para dónde lo ubico? entonces ahí ya vienen soluciones específicas para ese problema y aquí está un ejemplo ¿no? un pequeño este muro de contención entonces aquí lo tenemos ¿no? y lo mismo medidas el código de tal elemento en este caso un CT2 en este caso el Z2 ya sé que la Z2 está aquí y probablemente también otra por acá ¿no? y el este el armado ¿no? en este caso en los cortes o en los detalles estructurales si se debe de poner los armados no se debe dejar representado se debe poner los armados aunque en este caso no importa que si la separación sea exacta pero que quede bien este representado aunque si claro si tienen el tiempo y pueden ponerlo a la distancia que es pues es mejor porque pues da una idea más real entonces aquí lo tenemos y aquí tenemos un último detalle que es un detalle de armado de losa que quizás sea de los más comunes y de los que siempre han visto que son estos detallitos que son en la losa el clásico no el clásico columpio que que pues a veces nos enseñan o que pues a veces hemos visto en las lositas ¿no? entonces aquí está vean que no nos da como tal medidas sino nos da unas relaciones y esto pues puede servir para cualquier este cualquier losita que se vaya a hacer y siguiendo esta estas relaciones por ejemplo esta es una losa ¿no? es una sección de una losa por ejemplo esto de acá para acá mide 5 metros ¿no? tengo 5 metros que voy a librar y quiero hacer mi losa ¿no? entonces aquí me dice que el bastón va a ir a L sobre 7 y este perdón el columpio va a ir a L sobre 7 es decir donde empieza el columpio y el bastón va a ir a L sobre 4 entonces fácil divido 5 entre 7 y ya tengo la medida ¿no? divido 5 entre 4 y ya tengo la medida del bastón entonces son relaciones que pues nos facilitan o nos hacen que con este mismo detalle pueda yo hacer muchas cosas ¿no? y ya no andar poniendo medidas medidas porque pues se vuelve muchos dibujitos igualitos a estos y a veces pues es mucha información que pues quizás hasta puede confundir ¿no? entonces por eso a veces ponen este tipo de detalles que no necesariamente traen las medidas sino traen este relaciones o este o medidas en fracción listo entonces ahí tenemos ese pequeño detalle y pues ahí está el este planito que es el de el de este el de los cortes y que pues adicionalmente pues traen algunos detallitos ¿vale? entonces ahora tenemos en este caso los planos de este albañilería como les comentaba ¿no? que dependiendo de la importancia pues iba a ser el orden en este caso estos planitos estos este estos muros de albañilería pues no están completamente funcionando como elemento estructural quizás están funcionando como elementos de relleno entonces pues por eso los pusieron hasta el final y aquí lo tenemos como les decía este es como que el más común que vamos a encontrar y que siempre hemos visto ¿no? el famoso K1 que es para los castillos esto sí recuerdenlo bien pues castillos K1 K2 K3 ¿no? pero la representación más común por ahora es la K los muros que regularmente los muros así en planta no se dibujan como tal como tal no sé que se se haga una división no sé una división así como tal no 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 se hace este muchas veces quizás haya quien pero no es no es como que algo que se haga muchas veces así como que viéndolo arriba específicamente ¿no? por lo regular van así ¿no? este solo van la línea alrededor y pues los castillitos aquí en la ubicación donde nosotros los queramos poner ¿vale? que si podemos hacer los los podemos rellenar ¿no? que por ejemplo aquí yo quiera hacerle un relleno especialmente a este muro ¿para qué? pues para poder diferenciarlo de otro ¿por qué? porque puede ver que este por ejemplo aquí lo relleno ¿no? ahí queda relleno ¿no? puede ser no sé que este muro este sea no sé de 12 centímetros y los demás sean de 15 es un ejemplo ¿no? entonces por eso ahí pues ya para diferenciarlos pues ya sí mejor un colorcito o incluso no un color sino algún otro otro tipo de sombreado como puede ser algunas este algunas rayaduras este déjenme poner la escala que quede así en diagonal para pues poder representarlo bien ¿no? por ejemplo así ¿no? ese es otro tipo de representación y ya podemos en otra tablita por ejemplo aquí abajito pues poner una pequeña simbología ¿no? el que está así en diagonal y color amarillo son muros de 12 el que está así sin nada es número muros número 15 ¿no? o incluso ya que estemos este que sea específicamente una muy mixta la edificación ¿no? muros de concreto ¿no? y ya ahí ya este ya lo especifican ¿no? pero regularmente pues es así ¿no? y en una casita de mamposería que por lo regular este todos los muros son de la misma medida pues todos van así quizás le puedan meter algún muro de concreto pues ya lo lo rellenan completamente y pues ya ya lo tienen este pues bien representado ¿no? ¿y por qué relleno? porque pues cuando lo van a imprimir pues no se van a ver los colores pues yo le podría poner una podría cambiarle el color de línea así como este ¿no? este azul y este este celeste o turquesa este pues son colores diferentes ¿no? y podría ser que sean diferentes este de 15 y este de 12 sin embargo al momento de imprimirlo pues nadie imprime a color o bueno en el caso de estos tipos de planos pues no se imprimen a color entonces por eso es que relleno pues ya ya hace una diferencia ¿no? o a diagonal pues ya hace otra diferencia ¿no? entonces pues no les recomiendo que solo que a todos los pongan relleno y solo le cambien de color porque puede ser que al imprimerlo pues todo salga negro y pues todo va a estar igual y como como rayos ¿no? entonces este es mejor ponerlo y si en dado caso ¿no? ustedes quieren bueno lo ponen póngale un simbolito ¿no? por ejemplo este este un muro de concreto ¿no? que a ver como ya siguiendo la lógica que estamos viendo ¿cómo podríamos este ponerle la nomenclatura a un muro de concreto? pues fácil ¿no? muro de concreto pues una MC ¿no? muro de concreto guión 1 ¿no? entonces aquí va un muro de concreto y ya aunque a pesar de que quizás este al momento de imprimirlo se vea igual que este pues ya me está avisando que hay un muro de concreto y pues ya yo puedo entender que hay un muro de concreto ¿vale? entonces no se olviden igual ponerle su nomenclatura para que no haya mucho problema entonces aquí lo tenemos y en este caso este pues no hay no hay nada más este más más importante esto pues estas representaciones puede ser representación de algún este de alguna algún espacio libre algunas en específico recuerden que estos son locales entonces pues aquí es el acceso ¿no? entonces pues como está punteado pues también yo puedo este eh deducir que es que es un este que es un espacio ¿no? ¿y por qué? porque también aquí acaban unos pequeños muretes muritos K1 K1 y ya acabó el murito entonces hay un gran espacio que es el portón o la puerta y aquí vuelve otro pedazo de murito ¿vale? entonces ahí tenemos eh son de los casos más comunes en este caso que es de albañilería pero este también es importante pues poner las secciones ¿no? que el castillo en este caso K este es este es su armado castillo K1 este es su armado y así castillo K2 este es su armado ya recordemos ya sabemos cómo es son cuatro varillas en este caso cuatro varillas número tres aquí uno dos tres cuatro estribos la E recuerden la E es de estribos número dos a cada quince y así ¿no? es importante les recuerdo poner tanto la resistencia como la afluencia en este caso pues se olvidaron de la afluencia pero siempre es importante poner esa información ¿por qué? porque aquí me dice de doscientos los castillos y aquí en si nos vamos a las secciones de los de las columnas me dice dos cincuenta ¿no? entonces es importante si no le pongo eso pues no voy a saber que bueno por lógica pues se debe saber que los castillos de doscientos para abajo no pasan y las columnas pues sí deben tener mínimo doscientos cincuenta pero pues no se sabe quién no pueda saber entonces pues hay que especificarlo y pues también nosotros como intérpretes pues ya sabemos ah bueno eje doscientos y listo igual acá una cadena cc que es cadena de cerramiento aquí como que había otra cosa pero como que se borró y bien eso es como que lo más básico y de ahí nos vamos a los detalles ¿no? en este caso específico que les repito no son muros de carga son muros divisorios pues es importante y aquí como como este como recomendación igual cuando ustedes calculan pues cuando calculan que sean solo muros de concreto marcos perdón marcos de concreto pues es importante que esos muros divisorios pues los separemos de nuestros marquitos porque si no puede crear este muchas muchas este muchas rigideces y pues puede se puede fracturar o puede comportarse nuestro edificio de una manera que nosotros no queremos entonces por eso es importante separarlos y por eso es este detalle este detalle pues nada más marca la división entre una columna y el muro en este caso pues se utiliza Fexpand y pues ya aquí ven la división de la columna con el murito y aquí está y aquí si ya podemos ver el muro como tal visto así como lo conocemos y aquí esta cadena de herramientas es la que veíamos en el corte que está aquí que específicamente está en medio y hay otra arribita entonces aquí lo vemos y aquí está aquí está la cadena de cerramiento y aquí está la otra y aquí está la trabe obviamente en este caso les decía esto no está trabajando entonces la que más trabaja es la viga entonces a pesar de que hay una viga no vamos a llegar el muro hasta arriba sino que se le va a poner una pequeña cadenita pues para confinar el murito entonces aquí ya lo tenemos vale y vamos a notar un poquito más la diferencia cuando sea una casa específicamente de mampostería entonces aquí lo tenemos ese pequeño corte y aquí especificamos muro bloc de cemento arena de 15 centímetros de espesor especificamos tanto el tipo que es bloc de cemento arena como el espesor de tal bloque y ahí lo tenemos y aquí tenemos otro pequeño detallito que es los muretes que van arriba ya sea del balconcito que está en la azotea ahí pues ya ven que no son muros completos sino que son muretes que pues no pasan de 1.20 no sé 2 metros o poquito menos 1.50 y pues pues aquí pues esos se tienen que coronar arribita con una cadena en este caso una K una K2 acá y una K2 por acá y listo pues no es necesario mostrar demasiado pero sí específicamente y con un dibujo pues es más que entendible como rayos voy a armar eso este y aquí nos dicen no se especifican que ahora aquí en los muretes pues dice va a ser de ladrillo recocido en este caso 6x14x28 o block de cemento arena aquí ya nos dan la opción la opción de poder utilizar otro material entonces esto es importante que si podemos dar otra opción pues lo demos y lo pongamos acá y por eso es que esta K si se extrañaban y decían ah caray como un castillo va a tener un armado así en triángulo bien pues este se usa o lo usan este para este tipo de de este de muritos que son en races o en cuestiones estructurales que pues ya lo vamos a ver más adelante también se pueden poner aquí en medio este pero ya más en el de mampostería pues vamos a platicar un poco de eso entonces ya lo tenemos ahí los dos detallitos y no hay nada extraño son castillos y los muros que son estos que están de color celestial y vean aquí entre una columna a pesar de que está la columna no pegamos completamente el muro sino que le añadimos un castillo es como si fueran dos elementos separados mi muro lleva castillos dos castillos y bloc en medio ese es mi muro entonces si quiero poner un muro al lado de una columna pues van a ir esos castillos esto lo digo porque a veces podemos pensar que al lado de la columna pues va a empezar otra vez el muro y esto realmente pues no está correcto recuerden que castillos y columnas no son lo mismo incluso aquí podemos ver claramente una gran diferencia y pues las columnas pues trabajan con vigas trabajan en marcos mientras que los castillos trabajan solo con los muros para que lo recuerden a pesar de que a veces podemos ver los muy similares no son lo mismo vale entonces ahora tenemos eso y pues les digo más especificaciones y en este caso hay una nota dice se deberán construir muros diafragmas a base de mampostería confirmada en el eje A y L tramo 1.4 vale este ya es otra información extra listo y aquí tenemos exactamente lo mismo al ladito solo que pues ya es de otra planta pero es exactamente lo mismo incluso hay un pequeño un pequeño corte dice estructuración de áreas de escaleras es decir cómo cómo van a estructurar esa área de escalera y aquí nos la traen en este caso la escalera pues lleva unas traves entonces pues aquí nos marca T9 y T8 entonces aquí está T9 T8 bueno ya tengo más información vale son detallitos que quizás se nos olviden a mí mucho se me olvidan las escaleras pero pues deben de ir y más si son escaleras que van a ir unidas o van a van a ser parte de algún de algún sistema entonces ahí lo tenemos y listo y al final pues lo que les decía las especificaciones que incluso pues ya tienen este plano pues pueden leerlo y pueden este incluso pues si no saben algunas cositas pues aquí hay hay información muy buena también que les puede servir y que pues les va les va a ayudar mucho pues para los que les guste la parte de la construcción la supervisión y todo eso pues es importante saber los procesos constructivos y conocer los material entonces aquí está este pequeño plano que les digo va a ser muy repetitivo en cuestiones de las de las este de los planos de hechos de concreto y bueno creo que aquí más o menos me ha faltado comentar algunas cositas este en este caso este cuadrado que ven arriba es el de los capiteles que podemos ver en este detalle este es el capitel el capitel es básicamente como si fuera una zapata pero una zapata en medio de la loza para qué sirve esto bueno pues esto sirve específicamente para las columnas quizás aquí está trabajando con traves es un marco no es necesario pero pues por el tipo de losa un capitel es necesario para que este pues el área de la columna pues crezca un poquito más y no no ocurra ese llamado este falla por punzonamiento que es como si en una hoja pues claro pasáramos un papel perdón en una hoja tuviéramos un lápiz y el lápiz lo pasamos este por el papel que le abre un hoyo entonces ese es el funcionamiento es imagínense que tienen un lápiz y arriba le ponen una hoja entonces si presionan pues el lápiz va a terminar rompiendo la hoja y esa es el este la falla por funcionamiento entonces la columna pues hace lo mismo puede abrir un hoyo a la loza entonces pues para eso sirve el capitel para que pues no ocurra eso y pues se forme como un tope y ahí lo tenemos y aquí está vean que es muy similar su armado al de al de una este al de al de una zapata entonces podríamos imaginarlo que es muy similar a una zapata pero pues esta está en el en la losita y listo aquí tendríamos ya nuestro primer este plano este de 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 concreto y ahora sí nos vamos a pasar al de mampostería que van a ver muchas cosas similares pero pues ahora cambian algunas cositas y algunos conceptos nuevos o pues que ya conocían pero quizás no no más o menos no no sabían cómo cómo representar entonces aquí tenemos este otro planito que igual empezamos siempre con cimentaciones y después nos vamos con en este caso directamente albañilería porque recuerden es un sistema ya de mampostería entonces lo común pues es la albañilería y después el plano de la losa este es de dos niveles entonces no hay mucho problema y pues lo vamos a ver súper rápido y trae pues lo lo necesario y lo que lo que quiero mostrarles entonces volvemos a empezar tenemos aquí otra vez nuestro cuadro de datos esta es la construcción de una de una de una casa habitación en este caso vamos a ver la cimentación y podemos ver que bueno en este caso todos tienen su forma de ponerlo hay muchas hay muchos este muchos estilos este claro claro Carlos este les pasaré este planito también este para que lo tengan ahí va a estar igual en el en el link del drive ahí lo pueden tener vale este entonces ahí están los cuadros de datos y ah bueno íbamos con este con con esta parte del plano de cimentación les decía que este que cada quien tiene su estilo pero el el propósito es que se entienda entonces aquí podemos ver que quizás está un poco medio medio este medio amontonado este quizás las letras están un poco grandes pero pues este si sabemos pues lo vamos a entender quizás los colores no ayuden no ayuden a veces pero al momento de este de nosotros diferenciar cuál es cuál pues si vamos a poder saberlo en este caso específicamente este plano que es de mampostería pues va vamos a encontrar muros de concreto y ya lo estamos viendo por ahí pero vamos a ir por partes por partes vale entonces primero esta su sistema de cimentación es una losa de cimentación ese sí completamente es una losa el otro era una losa y tenía este zapatas este zapatas aisladas no estaba como que mixto este especialmente es pura losa de cimentación es decir es una placa una plancha de concreto entonces pues su armado va a ser muy similar al de una losa losas de este de 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 una casita aunque bueno esto este es un plano un poquito antigüito este ya ahorita ya este pues nosotros ya lo armamos diferente ya no armamos igual que una losa de 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 una casa se arma diferente pero pues este también es válido armarlo así solo que pues ya cada quien tiene su criterio entonces es tenemos una losa de cimentación y en las losas de cimentación van a existir contra traves que ya contra traves pues ya sabemos cómo lo podemos hacer ¿no? como CT si fuera una traves de cimentación sería TC aquí puede causar un poquito de de este de alguien que sea este medio disléxico como yo pues vamos a poder confundir vamos a confundirlos pero no este no tengan no tengan este cuidado son este contra traves CT y traves de cimentación TC ¿vale? para que lo tengan en cuenta entonces nuestra losa de cimentación pues va a estar llena de esas y las podemos encontrar aquí regularmente bueno vamos a empezar con las contra traves ¿no? contra traves ¿no? entonces ya sabemos cómo se representan con línea punto línea punto línea y con su nombre al lado para que no no haya problemas en cuestiones les digo de impresión de que le hayan puesto un colorcito y ese colorcito luego no se vea pues mejor el nombre entonces ya lo tenemos tenemos el nombre tenemos las contra traves todas aquí son contra traves 1 bueno aquí hay contra traves 2 y ya sabemos ¿no? ya sabemos CT2 entonces vamos a donde están las secciones y buscamos cuál es la CT2 y listo CT2 aquí hay otra vean que del plano original que es el planito arquitectónico que está abajo aquí hay un muro aquí hay otro muro pues no necesariamente las contra traves están sobre los muros las contra traves están están diseñadas o están hechas para que formen cuadritos o rectángulos en este caso hay una acá aquí hay otra y aquí forma un cuadrado ¿no? aquí hay otra aquí hay otra aquí forma otro cuadrado es decir lo más simétrico posible entonces ahí lo tenemos aquí lo tenemos tenemos todas las contra traves y listo en contra traves no creo que haya mucho problema aquí también hay otra contra trave recuerden son los color verde y listo aquí hay otra contra trave otra contra trave ¿no? vean que está en todo el perímetro de la casa de la casita habitación bueno ¿qué otro elemento podemos encontrar? vamos a encontrar el desplante de los castillos los castillos pues deben de desplantarse en algún lugar ¿no? entonces pues estos van conectados directamente con el armado de la losa entonces tenemos que representar desde la cimentación donde van a nacer esos castillos entonces ahora sí esos castillos si van donde van a estar los muros y ahora sí podemos verlo aquí hay un castillo aquí hay otro castillo aquí hay otro castillo aquí hay otro castillo aquí hay otro castillo y así esto sí los castillos si van exactamente los muros y recuerden normativamente la separación pues este bueno en la norma nos dice cuatro este como nosotros regularmente lo sabemos es tres y pues ya es criterio pero pues que esté dentro de esos rangos ¿no? incluso hasta 2.5 lo dejan algunas personas y no hay no hay ningún problema el chiste es que existan los castillos y confinen entonces aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro es importante también en este caso no lo había yo visto bien pero es importante que ustedes pongan castillo donde hay intersecciones esto para que tengan en cuenta por ejemplo voy a copiar este y lo voy a poner aquí donde está la intersección es importante ¿vale? y aquí por aquí también ¿vale? lo que tengan en cuenta este yo no lo hice así que puedo decir puedo decir que este puedo 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 decir que que yo no tuve ese error entonces este ahí lo tenemos para que lo recuerden este pero castillos también en todos todos los finales de los muros van a ver y pues los van a encontrar aquí tenemos castillos otro castillo por acá y los castillos ¿no? en este caso pues todos son castillos del mismo este de la misma medida por eso encontramos puro K1 puro K1 aquí K1 allá K1 por acá y listo es muy raro que vayamos a encontrar un K2 por acá pero pues si hay ¿por qué? porque hasta aquí hay un K4 les digo quizá la dimensión o el armado sea diferente por eso es que ya se le pusieron otra nomenclatura mientras veamos los mismos pues son los mismos y listo ¿qué otro elemento importante hay? pues los muros de concreto que ya platicábamos ¿no? que a veces hay muritos y en este caso pues vean así como les comentaba representarlos de forma rellena pues es una una este una buena forma de representarlo para diferenciarlo de los otros muros entonces aquí está muro de concreto muro de concreto por acá muro de concreto este aquí en la esquinita creo que hay otro por acá aquí hay otros dos y listo no hay mucha ciencia solo es pues donde están ubicados y pues saber que los estos rellenos pues aquí me dicen muro de concreto y listo no hay mucho detalle en esta parte otro elemento que vemos es el propio armado de la losa que es este que ya les comentaba ¿no? que pues por lo regular se pone igual que una losa de una casita pero en este caso es una losa de cimentación igual el armado número 3 a cada 20 número 3 a cada 20 y número de toda esta ¿no? aquí como que este se movió porque iba aquí arribita aquí a por ahí entonces eso es y es importante especificar la altura de dicha de dicha losa en este caso dice 12 centímetros todo esto que dice estudio baño NPT más 0.30 a veces es importante que vaya y a veces no tan importante este porque pues realmente lo que nos interesa aquí es ver el armado ya estos dos niveles lo podemos ver en algún cortecillo igual el nombre de los de los de los espacios pues no es tan tan este tan importante aunque a veces sí los importantes serían los baños ¿por qué los baños? porque recuerden que los baños pues tienen este salidas de agua este tienen instalaciones entonces pues para que no afecte nuestra estructura pues es importante saber exactamente dónde están los baños para poder prever todo ese asunto de las instalaciones y que y que no 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 pase en medio de la contratrabe un tubo de 4 pulgadas o que en medio del muro pase en medio del castillo pase un tubo no pues para poder organizar todo eso pues sí es importante saber mínimo dónde están los baños ¿no? ya lo demás este estudios cocina posiblemente también porque también lleva un poquito unas bajadas de agua aquí está la cocina y listo ¿no? pero o ponerlo pero con una letra un poquito más chiquita para que no sea tanto el protagonista y lo más protagonista pues sea lo demás los elementos estructurales entonces ya sabemos ya leímos un poquito de eso ya sabemos cómo está más o menos centrado y aquí hay otra aquí hay una zapatita este pues quizás el diseño lo pidió entonces aquí hay una zapatita muy chiquitilla y un K1 prima doble prima ¿no? entonces quiere decir que hay muchas secciones diferentes pero ya lo vamos a ver más adelante entonces ahí lo tenemos no hay otra cosa este pues que nos cause así como que hay este mucho dolor de cabeza y en la barda también a veces pues si es muy importante poner los castillos porque pues son parte de la casa son parte del sistema aquí está el plano de cimentación y es lo que les decía aquí aquí hay muros de 15 muros de 20 y muros de concreto que es el verde en este caso vamos a ver si hay donde está el muro de 20 a ver si hay por acá aquí por lo regular en este que es el plano de cimentación no nos lo vamos a encontrar creo que aquí se confundieron debería ir en el de abajo que es el de albañilería y aquí tenemos las secciones de la CT1 y la CT2 recuerden en este caso vean que aquí ya cambia la forma de ponerlo ya aquí ya es ya no es un corte largote como el que habíamos visto anteriormente aquí ya es un poquito más sencillo ya solo se pone tres varillas y se dibujan las tres varillas y aquí abajo dos varillas y más una y ya quedó y el estribo y ya este ya no es necesario especificar lo demás ya con esto también es una opción y es una forma fácil de representar y aquí está también y aquí el detalle también de separación de estribos que ahora sí es un corte este largo pero aquí no trae medida solo trae las relaciones que les había dicho L sobre 4 L sobre 2 y aquí ya bueno aquí los estribos aquí van estribos y así en este caso pues específicamente son de la contra trae igual otro cortecillo así como habíamos visto el corte gigante del otro aquí también es un corte un poquito más chiquitillo pero pues que nos dice y nos indica no sé ah bueno aquí las contra traes van a ser así en trapezo forma trapezoidal ah bueno aquí el terreno natural me dice quedó de excavar ah bueno entonces excavo y listo nos da una información extra incluso nos da ah bueno aquí dice 12 este 40 ah bueno y entonces abajo de mi trabe pues como 20 como mínimo de relleno entonces es este es esa información necesaria y aquí tenemos otro por ejemplo el armado del muro del concreto vean que aquí para no darle medida como tal al muro pues nada más en vez de ponerle un metro dos metros pues se le ponen que es variable y así ya te zafas de hacer muchos de estos ya nada más ah bueno va a ser el mismo armado para cualquier tipo ya sea de un metro 50 centímetros dos metros pues va a ser el mismo armado solo hay que cuidar la separación que aquí nos dicen varillas número 3 a cada 20 centímetros horizontales que son estas y varillas número 3 a cada 20 verticales aquí estas son cuadrículas va en un lado como en otro lado estos son los muritos de concreto y sus grapitas que son como si fueran estribos que van a ir uniendo las las este las dos mallas o las dos cuadrículas y su espesor en este caso de 20 y esto si lo que les decía el concreto su su resistencia y el acero su fluencia y aquí bueno aquí está el detalle del K1 prima prima que es esto 25 30 y para que sea y bueno aquí encontramos otros detallitos que este es el de la zapata 1 que la habíamos visto la zapatita esa que está por acá aquí está la zapatita entonces aquí está y listo no hay mucho problema en esta parte y bueno aquí otro detalle les digo esto es un mundo de detalles pero si se dan cuenta pues es la lectura es la misma me van a tarea armados y vas a decir lo mismo lo único pues que hay que poner atención de que es lo que se necesita por ejemplo aquí nos dice muro de enrase de tabicón relleno con material de producto de la excavación les vuelvo a decir aquí los mismos los armados plantilla y relleno no hay mucha este mucha este mucha cosa complicada y aquí la sección de tales de tales de cadena de desplante ojo aquí igual con la ojo aquí igual con nuestra dislexia la otra era dala de cerramiento y era dc y aquí es cd que es cadena de desplante entonces si yo a la cadena le digo dala entonces aquí le pondría dd dala de desplante y ya no este pero ojo ahí en en este aquí en las en las simbologías para que no nos confundamos cd dc este cc cd dd dc y así no sé para que no nos confundamos y listo ahí lo tenemos y bueno aquí como que este plano como que todavía no estaba terminado porque hasta todavía tiene este algunas ah bueno creí que eran cosas de de instalaciones pero está bien entonces ahí lo tenemos en el plano de cimentación y ahora sí el plano de albañilería que es como que el corazón de este tipo de estructuras ¿por qué? porque aquí el muro si está trabajando el muro es el soporte de toda la casa y el muro es todo acá ¿no? entonces aquí sí van las cadenas las perdón los castillos como ven y algo que quizá nunca vemos en los planos o bueno no nunca sino que en algunas representaciones y así como se los he mostrado no vemos esto las cadenas de cerramiento a veces vemos puros muros y no vemos esto en este caso aquí se acostumbra a ponerle una cadena de cerramiento y esto va específicamente en el plano de albañilería esta cadena de cerramiento esta sí llega a la puerta lo podemos ver por acá entonces ¿a qué me refiero con que llega a la puerta? que su altura pues su altura su altura donde va a estar esa esa cadena pues va a ser en la en la puerta ¿no? la la cadena que más común conocemos ¿no? y regularmente a veces en las casas en los muros pues solo ponemos bueno solo ponen esa cadena y ya hasta arriba pues ya nada más ponen la losa y ahí quedó en este caso no aparte de esta cadenita pues se va a poner otra arriba que le vamos a llamar cadena de remate esta es cadena de cerramiento ¿vale? para que lo tengan en cuenta CC cadena de cerramiento y en la otra planta que ahorita lo vamos a ver vamos a conocer la otra cadena ¿no? pero pues vamos con calma ¿no? aquí tenemos K1 K1 por acá K1 por acá K1 por acá les digo los este los castillos en todos los lugares de los muros donde va a ir castillo por acá castillo por acá y listo y los muros de concreto ¿no? que pues los muros de concreto que nacieron en la cimentación pues tienen que todavía estar aquí ¿no? aquí están los muros de concreto castillos 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 y listo ¿no? ahora sí recuerdan esa esa este como podríamos llamarle este simbología de los colores en este caso este me está diciendo que es de 20 creo que sí ajá muro de 20 y el muro de 15 es de color rojo en este caso bueno estos son los de 15 aquí están muro de concreto de color este de color naranja aquí sí se presta un poquito a que al momento de imprimirlo pues sí se confunda mucho este MC con este MC pero por eso pues tiene su propio nombre MC a veces no es necesario que pongamos MC1 o MC2 con que pongamos MC también es válido en este caso pues también eso es lo que les digo que tengan cuidado que relleno pues al momento de imprimir pues los dos se van a ver iguales entonces pues esto lo tengamos en cuenta las cadenas de cerramiento y algo importante aquí pues es que ya vamos a ver las secciones de tales cadenas y aquí lo vemos vemos K1 el famoso K1 cadena de cerramiento CC K4 castillo de 1 al 4 K3 K2 K2' o CC3 K1' K1' B' y el murito de concreto vean que que este que a pesar de K1 y K4 pues no se parecen pero no son iguales cambian las dimensiones 15 por 20 este es de 15 por 15 este es casi el mismo armado pero con que cambien las dimensiones pues ya mereció otro otro este otra otra nomenclatura y así con este bueno este si claramente es muy diferente este K1 con este CC es claramente muy diferente muy igual perdón son muy similares sin embargo pues la posición la posición pues ya es ya es algo importante no la K1 pues va verticalmente y la CC que son cadenas pues va horizontalmente entonces este ahí lo tenemos y aquí tenemos también el muro de concreto que ya lo habíamos visto y aquí tenemos este otro otro pequeño detalle que es el espaciamiento de los estribos que es lo que les decía casi en los extremos van a ir más pegaditos en el centro va a ir un poquito más separado y otra vez regresamos a que sea más más este más cerquita entonces ahorita más o menos les voy a este déjenme encontrar por acá este más o menos para que me entiendan eso de la cadena de cerramiento y lo de la cadena de remate para que este ya lo veamos en el otro este en el otro planito y pues lo podamos entender este solo déjenme este aquí encontrar creo que había hecho un dibujito por aquí lo tengo por aquí lo tengo aquí está aquí está vale entonces ahorita se los voy a mostrar nada más déjenme que cargue y se los enseño esto es un como es un este digamos un este un error a veces muy común en las este en las casitas en mi casa en sus casas en todo Tuxtla Guterres pues es ese ah chale no era ese pero bueno se los voy a más o menos dibujar este para que este más o menos entiendan entonces aquí vamos a tener un muro no entonces vamos a tener por ejemplo una puerta acá perdón en mi este que esté tan derecho entonces un muro va a estar compuesto de castillos aquí va aquí puede ver un castillo aquí puede ver otro castillo aquí puede ver otro castillo y aquí siempre pues van a poner una cadena de cerramiento esta es la famosa CC pero arriba va a haber una otra cadena que es la CR que esta va a ser de remate y que va a ser la que va a anclarse a la losa vale esto quizás muchos ya lo sepan pero pues se lo repito para que lo recuerden entonces así va a estar siempre tenganlo en cuenta esta es una puerta este es muro pero aquí va una CC que pueden hacer lo siguiente pueden hacer solo ponerle solo ponerle cadena de cerramiento acá y aquí lo quitamos y lo hacemos un muro completo y ya solo la CC pues la ponemos donde hay puertas esto porque se hace pues porque este hagan de cuenta que no hubiera esa esa cadena este ya el muro pues ya no trabajaría en este lugar pues ya no trabajaría nada y en este si este si puede trabajar pero este si no está la dala pues puede ser muy feo y también por el peso que tiene la la este los tabiques pues aquí está un poco peligroso porque pues no hay nada que lo detenga entonces por eso es la la cadena para que pues se ancle a los castillos más o menos y pues sea un soporte este sea como que un elemento ya formado con un hueco y pues ya la puerta no tendría problema vale entonces vamos a tener la cc entonces ya en teoría y ya recapitulando nuestro este nuestro plano de albañilería bueno en este caso de sistemas estructurales de mampostería pues es como si estuviéramos viendo de aquí hacia abajo vale de la cc hacia abajo y el este el plano de losita de losa pues es como si estuviéramos viendo el corte acá arriba entonces así gráficamente pudiesen entenderlo un poquito mejor este es este es albañilería albañilería y este es este armado de losa o plano de armado de losa ¿por qué? pues porque aquí se ve claramente la losa y aparte se va a ver la cr que está coronando la losita entonces por eso es que hay dos dos planos y por eso es que este casi nunca lo han visto o casi nunca lo lo ven porque casi no lo no lo ponen porque se van directamente al de armado de losa y pues ya ya dejan dejan este dejan dejan como que le quitan protagonista a la cadena de cerramiento que es importante entonces básicamente la diferencia entre esos dos es esto las cadenitas en el plano del bañilería vamos a encontrar la cc y en el plano de este de armado de losa pues vamos a encontrar la cr y que otro lo diferenciea de geran bueno pues la cadena ya vimos que la cadena de cerramiento pues va a estar en todas las puertas entonces aquí vamos a ver que la cadena de cerramiento pues va a estar en todos aquí está en la puerta aquí pasa en la puerta y va a estar arriba de todos los muros bueno que sea este necesario en este caso pues en todos fue necesario entonces todo se puso pero lo importante es que van a estar aquí en arriba de las de las puertas vale a diferencia de las de las cadenas de remate que ahorita vamos a ver cuál es su diferencia entonces aquí volvemos a ver en la segunda planta igual lo mismo vemos que están todas esas cadenitas están sobre las puertas no hay pierde y aquí bueno aquí este es el plano de hasta arriba no hay nada y ahora sí en el plano de losa vean aquí aparece la CR y ahora vean que la CR no específicamente pasa por donde están las puertas aquí si veíamos en la anterior aquí veíamos que pasaba una cadena de cerramiento pues por qué pues porque hay puertas está bien pero la cadena de remate pues ya no está buscando pasar por puertas sino ya ahora está buscando pasar a ser como las traves de cimentación hay que buscar hacer cuadritos o lo más geométrico posible pues para poder coronar la losa o hacer tableros y poner la losa ese es como que su fin de la cadena de remate este anclar el muro con la losa entonces no es necesariamente siempre en todos los muros va a llevar la cadena de remate sino que en los muros que formen los cuadritos por ejemplo para ver si me entendieron vamos a ver otro pequeño dibujo vamos a suponer que aquí este vamos a ver qué tal nos sale el 3D entonces aquí este tenemos un muro acá un muro acá así este es el muro este es como como que si estuviera en 3D este aquí hay otro muro y aquí hay un un muro aquí en medio imagínense tienen que tener una imaginación muy buena para poder entender la midi entonces este es un este estos son los muros entonces la cadena de este bueno supongamos que aquí hay una puerta también para que tenga un poquito más de sabor aquí hay una puerta entonces vamos a suponer que pusimos una cadena vamos a suponer que pusimos una cadena de remate acá perdón chale bueno esta es nuestra cadena de cerramiento perdón entonces ahí está arriba de las puertas vale no hay pierde entonces aquí está listo aquí por acá en los otros muros también hay de esta imagínense que todo está hasta en este muro que está acá aquí lleva una una cadena de remate ahí más o menos imagínenselo ¿no? perdón por mis dibujos entonces aquí hay otra cadena de remate ¿no? y si cerramos este aquí es se miraría otra vez otra vez la cadena de remate es como que lo está uniendo entonces perdón cadena de cerramiento cadena de cerramiento disculpen disculpen cadena de cerramiento entonces ahora la cadena de remate que es la que va a rematar puede ser que solo esté solo esté ahí le voy a poner otro color puede ser que solo esté haciendo un cuadrado así ahí está entonces esa es la diferencia la cadena esta pues va a buscar hacer cuadritos o hacer tableros lo más uniformes cuadrados posible y la cadena de remate esta sí puede tomar cualquier forma puede ir por donde sea para poder hacer que el muro trabaje confinadamente y la otra cadenita pues nada más va a hacer eso entonces ahora sí viendo eso pues ya podemos ver que aquí la cadena de remate pues aquí está formando un cuadrado aquí está formando otro aquí está formando otro y aquí está formando otro entonces ahí vemos cómo lo forma pero eso es importante las cadenas de remate solo van en muros y en espacios que no hay muros que hay muchos espacios pues aquí ya entran las famosas traves que esas traves pues no necesariamente deben de estar arriba de un muro entonces por eso por ejemplo en este espacio de esta cadena de remate con esta cadena de remate hay un claro hay un espacio hay un vacío entonces pues para unirlo pues ahí se unen con una trave entonces aquí está la trave y por eso es que están las travesitas aquí y las traves pues es lo mismo ya saben cómo son les decía que traves y vigas son muy similares dependía del contexto en este caso que es mampostería pues las traves perdón las vigas se conocen como traves y ahí lo tenemos y pues no tenemos nada más este como que especial o importante por acá es todo lo mismo traves cadenas de remate y y y los castillos que esos los castillos pues siempre van hasta arriba entonces pues es importante ponerlos este hasta hasta donde donde se mira no y y el armado de la losa no que es muy similar al de la losa de cimentación y así les comentaba también en esta que no es necesario poner toda la cuadrícula porque como sabrán todo esto pues lleva por ejemplo a cada 34 pues a cada 34 debería yo de ponerlo pero como es un plano es una representación pues no es necesario poner toda esta cuadrícula porque pues además pues ni se va a ver que otra cosa tengo entonces solo se pone una en cada dirección aquí una acá aquí una acá y aquí una acá vale ahí quedó y en este caso pues aquí como especial pues aquí esta losa pues es losa de casetones entonces pues nada más se representa sus encasetonamientos y listo bueno aquí es lo mismo igual las cadenas de remate igual formando o haciendo lo más posible de formar cuadros porque pues recuerden las losas tienen que estar trabajando con los muros muy 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 juntito entonces pues se trata de que la cadena de remate aparte que esté unida al muro pues esté unida a la losa y eso pues es muy bueno y pues ayuda a que se comporte muy muy bien este tipo de sistemas estructurales y ahí lo tenemos y bueno aquí están los las traves los armados de las traves véanse que es exactamente igual a lo que hemos estado viendo no hay ninguna diferencia así que pues sabiendo leer uno pues ya saben leer todos este no le hagan caso ojo es porque todavía se iba a revisar esa traves y pasaba no este aquí están las traves los castillos y bueno aquí hay un cortecillo o una sección de la losa esa la de la de encasetona la losa aligerada o losa encasetonada y lleva estos las nervaduras y pues aquí este tipo de armado y pues su malla electrosoldada y todo su armado que debe de llevar y aquí volvemos a ver el mismo sección de armado de losa que habíamos visto anteriormente les digo es lo mismo solo que esté en otro estilo pero la información es exactamente la misma o similar y ahí lo tenemos les digo la diferencia que había pues era esa cadena de remate que pues quería yo decírselas porque pues a veces algunos no lo saben incluso yo tampoco lo sabía pero pues empecé a trabajar en este tipo de planos y pues ya me di cuenta me di cuenta de eso y pues que sí es importante es importante porque pues ya estamos en esta parte y se le llama albañilería porque pues es meramente en el trabajo de la albañilería donde se empiezan a hacer los muros y pues ahí ya se hacen este tipo de planos que pues esa es la diferencia con 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 este con esta y también como adicional aparte de que solo eso pues me permite pues ahora sí identificarlo por colores ¿para qué? pues para decir si es un muro de 15 un muro de 20 o otro tipo de muros diferentes ¿por qué? porque aquí en el otro plano pues ya lo que más importa pues es la losa y todo lo que va hasta arriba la cadena de remate y el armado y las traves entonces esa es la gran diferencia y para que más o menos vean los cortes ¿no? entonces decíamos que si entonces si esto era plano de albañilería ahí albañilería ¿no? esto de arriba era este armado de losa entonces pues básicamente lo que está acá antes de llegar pues es nuestro armado de cimentación y así es es en tres etapas que se da en este caso de casas habitaciones y en el caso de así como vimos en el de en el de en el de en el de concreto este pues se ve el de cimentación el de albañilería y el de las losas que pues básicamente ahí solo vemos vigas y los pero es casi la analogía es la misma ¿vale? para que tengan en cuenta y listo bien este por aquí creo tengo un este un planito nada más de acero nada más para que lo vamos a hacer superficialmente y pues si tienen alguna duda pues pueden dejarla ahí en los comentarios ya nada más sería el último que haríamos y pues ya lo que les decía vamos a hacer un pequeño quiz para para este para ver qué tanto aprendimos por acá entonces pueden dejar sus dudas si tienen alguna si no pues vamos a ver el planito de de una estructura de acero gloria 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 no gloria trivino este la gloria como que no está edificio edificio la gloria aquí está entonces este ahorita vamos a ver más o menos un pequeño plano de acero de de una estructura hecha de acero que aquí sí cambia y sí valdría la pena este verlo por por separado pero pues se los voy a mostrar nada más para que para que se vean un poquito cómo es que se arman estos tipos de de planos este pero sí ya un poquito un poquito más de de diferencia este pero nada nada que no podamos entender todo todo está este igual muy intuitivo entonces este permitan que abra tantito esta no sé por qué está tardando pero este es eso ahí va pueden dejar sus dudas si tienen alguna este les repito este les voy a subir los estos tres planos que estamos viendo ahí el draft para que lo puedan ver observar este leanlo bien chequenlo bien aprendan algunas cosas y pues serán grandes supervisores e ingenieros también lo que abre creo que abrió este les recuerdo que pueden suscribirse ahí al canal pueden checar ahí este la página de facebook y el tiktok también que creo que estaré subiendo más estaré un poquito más activo en tiktok porque pues en youtube no me deja subir por ahorita por ahora algunas cosas bien entonces aquí tenemos el plano de un edificio este si es un edificio pero pues este está armado de acero entonces primero pues lo mismo la planta de cimentación casi siempre vamos a encontrar eso entonces aquí está la cimentación en este caso la resolvieron por medio de igual 12 de cimentación pero igual perdón igual contraves entonces aquí vamos a encontrar quizás es lo mismo lo que ya hemos visto solo quizás estos estas estas este este quizás estas nomenclateras pues sean un poquito complicadas pero es lo mismo son columna 1 el dado 1 y la placa placa 1 que es la placa que que este que que conecta con el acero y al concreto entonces por eso es que hay como tres que es la columna 1 el dado el dado 1 y la placa 1 entonces eso es lo lo básico lo que se tiene por acá la placa placa base también que igual quizás haga un videito para que lo suba al canal explicando que es la placa base pero es simplemente la la interfaz o lo que conecta entre la viga de acero y el concreto no hay mucha ciencia en eso entonces pues aquí vemos cantidad de detalles detalles de esas placas sus anclajes las columnas que les decía que en este caso pues su sección va literalmente como es su sección que es este así este cuadrada pero pues con su espesor y su su tipo no este no hay otra cosa este importante también este el armado de los dados este las traves también creo que están por aquí las secciones también su su armado es importante que lo vamos a encontrar este bueno su armado no está creo que está por acá bueno entonces aquí encontramos ya ya de la cimentación nos pasamos a ya el plano ya quien pues aquí puede haber plano albañilería pero les digo solo este solo que en este caso albañilería si específicamente aquí si van a ser puros de relleno entonces de una vez nos pasamos a los marcos que es este como que el plano de en este caso lo vamos a llamar un plano de de bueno podemos llamarle muchas formas en este caso es un este como le llamaron acá plano plano estructurales nada más le pusieron bueno pero este es un plano donde se ven las vigas y las columnas entonces aquí vemos claramente donde van todas las vigas y todas las columnas y todas las secciones que aquí están hay infinidad de secciones la viga B1 viga B2 aquí en acero ya se les llama vigas y sus secciones esto claramente como lo vemos en nuestra clase de acero que es su patín su alma entonces así va a estar y pues con todas las especificaciones posibles igual las columnas las columnas y importante las conexiones como van a ir conectadas tanto columna con con viga este como viga con viga y todas esas conexiones no ya sea este conexiones en esquina en centro y toda esa esta es la la columna que le digo que es viga ah no esta es columna todavía viga con viga esta en el otro planito pero esto es esto es como que las cosillas que lleva algunos detalles de las conexiones igual todos los aceros y en este caso las losas pues trabajan más con los aceros entonces pues las secciones de como son las los aceros los aceros y igual aquí se repite lo mismo como son varias plantas por eso es que que son casi vemos como si fueran los mismos plan aquí están los detalles de conexiones también detalles de la escalera como como más o menos se piensa armar de algunos detallitos que y aquí pues hay un plano de cortes estos si son cortes pero como recordemos son marcos entonces pues a veces no es tan necesario ver como tal los cortes que vimos sino que específicamente los marcos marcos sino que ah bueno aquí se uno así como los vemos en la escuela así como los diseñamos ¿no? puro marquito entonces también es importante y aquí vemos los arrios arrastramientos las vigas en B vigas en X y todos esos este cortes necesarios pues para poder saber cómo se arruinan las conexiones de los arrastramientos y todas las secciones otra vez igual acá y aquí finalmente tenemos un un este un modelado de la estructura como se vería ¿no? en 3D ¿no? aquí vemos que bueno no es más como se veía sino que es el resultado de la del modelado ya hecho en programas ¿no? entonces ahí vemos la cimentación y vemos la cómo es que se va armando todo el todo el esqueleto de la estructura y básicamente es eso pues este no hay no hay cosillas importantes solo si hay que saber leer algunas cosillas como las de soldadura todas esas partecillas las conexiones también saber cómo es que van y de ahí todo es intuitivo y pues fácil de entender ¿vale? este ahí lo tenemos un poquito medio platicadito para que más o menos se vayan interesando en este tipo y pues y pues nada ahora sí este bueno ahí me comentabas Carlos que dices que te sigue generando dudas cómo hacer los bloques a la escala del dibujo interesante pregunta voy a trabajar en eso voy a hacer quizás voy a tratar de hacer un videito de eso para que pues básicamente lo veas y te te este sepas más o menos cómo cómo hacerlo ¿vale? y cómo entenderlo este entonces pues con esto pues culminaríamos este pequeño pequeño muy pequeño de cuatro horas no tres horas de curso este claro pues se puede todo esto se puede aplazar no se puede digo alargar pero pues este pues eso va a depender del interés de la gente pues todos estos son gratis son completamente gratis pues no no hay no hay una este no hay problema no hay ni letritas chiquitas no hay nada todo es completamente gratis eh posiblemente el otro de esta semana la otra pues saquemos el curso de SAP ese sí va a durar un poquito más para los que estén interesados pues ahí está igual va a ser bueno voy a checarlo bien pues yo lo lo este lo pretendo hacer gratis sin embargo si si lo hago con algún este me 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 uno para apoyar algún capítulo pues quizás este se le ponga algún precio pero igual va a ser muy poco significativo pues para ayudar a los capítulos pues porque pues si este si a veces se necesita un poco de recurso pero pues ya 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 ustedes ya sabrán la información después este pero igual que se animen siempre es bueno aprender nunca es nunca es mala mal invertir en pequeños cursos y este y pues si les gusta más o menos si me entienden porque pues este igual yo no sé si ustedes pues este me 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 entiendan alguno este y si les gusta más o menos como como lo hago pues adelante este voy a estar siguiendo siguiendo este voy a estar bueno hacer algunos cursillos por ahí tengo todo el año todavía entonces estén al pendiente igual van a ver no todo va a ser este no todo va a ser este como les dije así en asociación con capítulos va a ser propios también cursos míos y eso si van a ser completamente gratis así que pues estén al pendiente ahí y este y nada ahora sí este voy a les voy a pasar el link de para que pues hagan este es un pequeño quiz este y pues vamos a ver los unos pequeños regalitos realmente si me van a esperar aunque sea un este uno si va a ser tipo cajut este y ahorita les voy a pasar el link este les decía que si nada más me van a esperar una semana porque si este no tenía este pensado este regalar entonces pues me las van a me las van a este las cosillas me las van a entregar todavía la otra semana entonces pues la otra semana pues se las se las se las entrego son regalos sorpresas para que para que pues sea sorpresa ¿no? este no les voy a decir y ahorita vamos les voy a pasar el link y la este el código para que ustedes entran vamos a usar la no las respuestas no pero este entren en quizis o si no ahorita les paso el link y ya este es el mismo que siempre uso este solo déjenme déjenme lo abro y se los paso este solo les voy a dar este a premio a los tres primeros lugares este así que pónganse truchas ahí este para que sean los ganadores hay muy poquitos así que aprovechen que somos muy poquitos son preguntas muy fáciles realmente si son muy fáciles porque no 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 este no sabía cómo ponerlo difícil y pues no supe cómo hacerlo difícil así que son muy preguntas muy fáciles este chequen el tiempo porque aquí el tiempo sí es importante para para poder quedar en los primeros lugares no 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 yo no soy como esos este como esos maestros ni siquiera soy maestro este entonces nada más como era continuo aguantenme que ya no me acuerdo y lo acabo de hacer aquí está ah sí se me olvidaba decirles que esto va a valer 100% del examen este ah igual por si en el formulario se preguntaban por qué por qué les pedí su nombre este les va a llegar un pequeño este una pequeña hoja como un diploma un este reconocimiento pues nada más para que para que vaya para que lo tengan y recuerden que un día estuvieron por acá y este y nada más es para eso ahí va a ir su nombre no era para otra cosa este ahora sí este cuenta como título también lo pueden mostrar a cualquier este a cualquier maestro y le decir ah no ya pasaste mi materia este ahí les va ahí les va la T la T la T la T la T la T no tienen una calculadora ahí que me presta se me perdió la mía ahí les va el link se los voy a pegar acá pueden entrar ahí con confianza este y bueno aguanten pero no le tengo que dar bien entonces este bueno somos 10 somos 7 creo entonces a ver cuántos somos 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 somos 8 entonces voy a esperar a ver si se arman los 8 vamos 6 ahí está el código también pueden entrar solo en quizis introducir el código o entrar en el link que les puse en el en el este en la en el chat vamos 6 7 ajá vamos a esperar tantito al 8 si somos 8 a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿quién falta? falta una personita este vamos a darle chance o a menos de que nos diga que lo está revisando si no vamos a darle un minutito y si no vamos a iniciar chale ya se nos durmió ahí está ya somos los 8 entonces vamos a iniciar es de lo que vimos básicamente ayer y un poquito de lo que vimos hoy este son solo 10 10 preguntitas entonces re fácil pan comido así que este hay una pregunta antes de que iniciamos hoy una pregunta que ustedes tienen que escribir este ese sí este creo que tiene un poquito de tiempo entonces pues ahí si tienen como un minuto para poder hacerlo no hay problema en eso y también recuerden que hay preguntas donde hay que poner más de uno entonces si ya pusieron una y no les permite continuar es porque tienen que poner más de uno ¿vale? solo es una pregunta en específico entonces ahí como recomendación y ahora sí vamos a iniciar suerte chicos suerte chicos en especial esta es la que la que se necesita más de uno la que se necesita En acabo el tiempo vamos a ver quién lidera esta parte. Bien, entonces, vamos con la siguiente pregunta. Ánimo, chicos. ¡Excelente! Bien, ahí vamos, ahí vamos. Marilette, Esteban y Albert van en los primeros lugares. Vamos con la siguiente. Son rápidos, qué veloces. Eso, ahí se va moviendo. Vamos con la siguiente. Eso. Se mueve, se mueve. Esteban bajó. Vamos con los... Vamos con la siguiente. Bien, son veloces, son veloces. Vamos a ver si se movió, ¿sí qué? Bien. Oh, Noemi va en primer lugar. Marilette y Marco Ruiz. Vamos con la siguiente. Ánimo, chicos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente. Excelente. Vamos a ver. Supongo que aquí no hubo ningún error. Bien, ahí viene Mariana, ahí viene Recuperanz 12. Vamos con la siguiente. Obviamente Cristiano Ronaldo. Bien, aquí se cambió. ¿Qué pasó ahí? Recuerden, la R es de cadena de remate. Así que aquí la dislexia nos confunde un poco. Bien, chicos. Son rápidos. Se mantuvo por ahora. Por ahora se está manteniendo. Ya faltan. ¿Cuántas preguntas faltan? Ah, ya, la última. Bien. Y ahora sí, vamos a ver a los ganadores. Bien, todos. Ah, falta una todavía. Ah, ya, no, perdón. Ya acabo. Entonces vamos a ver el podio. Bueno, aquí ya vimos cómo quedó. Muchas felicidades. Ya estaremos en contacto para darles sus premios. No se salgan del grupo todavía. Si se salen, ni modos. Este, pues ahí vamos a estar al pendiente. Este, les digo la otra semana más seguro. Este, lo bueno es que creo que los ganadores todos están en la escuela. Entonces, pues, por ahí los puedo, los puedo encontrar. Así que, gracias. Ahí tenemos a nuestro primer, Mariano Alejandro. Nuestro segundo, Marco Ruiz. Y nuestro tercer lugar, Mariela Martínez. Este, muchas felicidades. Y, pues, a los que estuvieron cerca, no se desanimen. Este, posible, posiblemente hagamos otros. Este, va a haber, los espero el día, el día lunes en el extra. Este, llevar un lápiz y un papel. Y, muchas. Ah, pues, si me quieres dar 150, pues, también, acerto. Bien, entonces, chicos, muchas gracias por asistir. La verdad, pues, es muy difícil a veces que, pues, que la gente, pues, se anime a participar en estos cursos. Pero, pues, por eso hago este tipo de dinámicas, pues, para que mínimo tengan alguna razón de estar por acá, ¿no? Este, muchas felicidades a los que ganaron. Ya les recuerdo, pues, ahí les voy a hablar. Y, pues, nada. Este, este era el ordinario. Ya no hay otro. Ya no hay otro. Ya ni modo. Este, entonces, nos vemos. Ah, bueno. Este, creo que, no sé si la mayoría me conoce. Creo que sí, pero, pues, creo que en el primer, en el video de ayer, ni siquiera me presenté. Pero, pues, me presento. Soy Diego, este, Juan Diego Aquino. Este, estoy ahí para sus órdenes. Este, soy sus. Sus, sus, sus amigos. Este, para cualquier cosa. Este. Ah, caray. ¿Cómo que me confundiste con una mujer? Este. Ah. Sí, cierto. Tenía el callo largo. Ah, pronto me lo voy a volver a dejar de crecer. Este. Pues, les recuerdo, soy Diego Aquino ahí para lo que sea. Para la orden, para el desorden. Este. 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 Bueno, este. Los dejo. Que pasen su, su not, su bonita noche. Eh. Posiblemente, la otra semana, pues, estén recibiendo noticias de algún, este, de algún otro, de algún otro curso. Eh. Creo que los que están aquí son los mismos de siempre. Y les agradezco que estén siempre al, al, a la orden ahí. Este. Pues, sin ustedes, pues, no es, esto no, no, este, no sería posible. Y, pues, gracias a ustedes, pues, van a, van a ver, este, más, este, más corcillos. Igual, si ustedes desean uno en especial, o al, o en su salón, este, no sé, eh, que quieren saber un poquito, no sé, autocad. Pues, me pueden hablar y, pues, armamos algo. O, no sé, algún tema en específico. Igual, no soy experto en todos, todos los temas. Igual, todo casi, soy en poquitos. Pero, en especial en algún software, en algún programa. Igual, no en todos, pero en algún software. Más si es de, más si es de, este, de diseño estructural, pues, ahí sí. Con confianza, háblenme. Si es de Excel, igual. Si desean hablar. Este, ahí está, ¿no? Con esto, poche. No. Este, eso sí. Me pueden, me pueden llamar para lo que sea. Menos para tomar, para tomar foto. Para tomar, para tomar otra cosa. Entonces, no, este, ahí, este, ahí estamos en contacto. Ahí tienen ya mi número, este, para cualquier cosa. Si no les respondo, este, no se preocupen. Les respondo en algún momento. Quizás más seguro en las noches. Este, pero ahí estamos. Este, ahora sí ya mucha despedida. El que mucho se despide, pocas ganas tienes de irse. Y ahora sí, nos vemos. Cuídense mucho. Pásenla bonito. Hasta pronto.